Pues acabamos de llegar a Cecebre, al amanecer. Hay una vegetación tan densa. Bueno, pues ya hemos llegado al embalse. Venía pensando en Ábalo, ¿no? El rey Arturo, la dama del lago. Levantando el día, ya está saliendo el sol. Ya estamos transitando una zona foscosa, preciosa. El agua en el bosque, ¿no? Ya ponía un cartel allí, zona inundable, y caray, si lo es. Mirad, ¿ves? Cruzando el puente que nos lleva a la otra orilla. Mirad que vistas. Vené despacito y con calma, sin asustarlas. Y aquí están. Qué guay lo de las ocas y el pato, ¿verdad? Bueno, pues por allí vinimos por la mañana y fuimos todo por allí y por allá. Mirad, ahí está la isla. Bueno, pues por detrás de ella. Por allí, por allí, todo, 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 hasta llegar aquí. Y bueno, ahí tenéis la presa. Vamos el río a la derecha. Tenemos el bosque a la izquierda y el camino en el centro. Hemos venido por esta margen de aquí, así, hasta aquí. Recorte para el concello de cecebre. Hay que arreglar esto rápido y pronto y ya. O no hay que rendirse. Jamás. Si no puedes ir por un lado, ves por otro. Y si no, por otro, por otro, hasta que al final llegues y lo consigas. Porque así es como se consiguen las cosas. Bueno, pues lo he dicho. Quien la sigue, la consigue. Aquí estamos. Es un buen lugar para bañarse. Y tomar el sol. Y para culminar la ruta.